En tres, dos, listo, ya estamos en vivo. Muy bien, buenos días. Bienvenidos a la señal de Sistema Informativo Plex. Les saluda Ricardo Mesa. Estamos hoy en una charla que tendremos los próximos minutos con Reina Valdés, que nos acompaña y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a esta plática. Básicamente sobre tu experiencia, Reina, en torno a un deporte que se practica en todo el mundo, básicamente, pero que pocos se animan a llegar a los niveles en los que llegaste tú. El montañismo es un deporte que requiere mucha disciplina, mucha constancia, y de eso justamente nos gustaría que nos platicaras sobre tu experiencia reciente que tuviste en una de las, nos dijiste, montañas más altas de Latinoamérica. Platícanos, Reina, adelante. Bienvenida. Buen día, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, primero que nada por la invitación. Me sorprendió, me sorprendió mucho que me tomaras en cuenta y se agradece. En cierta manera fue difícil, primero que nada, aventarte. Me refiero a tú misma aceptar el reto. No sé si me explico. Es como, ¿no? Los límites que puedes llegar a tener físicos o mentales. Es decir, puedo, me lo merezco, estaré capacitada. En lo personal yo soy, podría decirse, amateur, se lo puede decir. O sea, no soy, te lo voy a poner así. Es mi primer montaña de 4,000. Fue mi primer montaña de 5,000. Este, fue la primera vez que estuve en altura. Fue la primera vez que, ove lo que era el mal de altura, que fue súper complicado para mí. Yo creo que con el grupo con el que iba ya tenían experiencia en alta montaña. Ya habían cruzado al otro lado y tenían algunas experiencias en 4,000, 5,000. y literalmente yo era la, la, la nueva. La nueva, pero, eh, estuve bien guiada. Estuve bien guiada. Yo normalmente cada año intento hacer algo diferente para mi cumpleaños. Y fue ahí donde, eh, sin querer, eh, como todo esto de la pandemia, no había mucho. Y contacté a, a, a José Manuel Altura, a tu experiencia, que es el que se encarga de hacer este tipo de tours. Y me llamó mucho la atención. Eh, lo contacto, me da toda la información. Eh, y sí me explica, es complicado, es esto, pero te voy a ayudar. Entonces, desde el momento que él me dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, yo te voy a conseguir equipo, yo te voy a, ah, fue como un alivio. Porque sí, es un sueño grandísimo. No sé cómo explicarte. Alta montaña es de los equipos más caros. Simplemente unas botas, eh, bien equipadas, más o menos de los cuatrocientos ochenta dólares, este, que para mí era algo imposible. Soy artesana. Si me explico, es un sueldo muy, eh, inestable. No, 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 no genero un sueldo vasto. No sé si me explico. Entonces, sí fue complicado mucho más con la pandemia. Y, en cierta manera, creo que no hubiera seguido con esta locura, por decirlo de alguna manera, si no hubiera sido por, 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 por mi guía. La verdad, siendo realistas, es, es complicado todo el equipo que se requiere, desde los pantalones, que son el equipo especial, las capas de ropa, este, cada lente es especial, cada guante es especial, los campones. O sea, es un equipo bastante caro y desafortunadamente en Ensenada no se cuenta con, con una cultura. No hay, eh, quien te rente equipo aquí. No hay, es más, no hay ni mucho conocimiento. Yo creo no hay muchas personas que hagan alta montaña. Entonces, de repente, ibas y preguntabas por unas botas rígidas y todos eran como de, no, no. Si me explico, me daban unas de hiking, no. Botas de hiking. ¿Qué, qué diferencia además de estas cuestiones de los aditamentos viste o sentiste con lo que es el senderismo que regularmente se practica aquí en Baja California? Obviamente, hay muy pocas montañas altas en Baja California. Si acaso, como el picacho del diablo, que es el, creo que es el punto más alto del, del estado. Pero, ¿qué diferencias encontraste en, en esto? Y si te implicó el tener que hacer como otra dinámica, otra rutina de, de ejercicios o prácticas, eh, ¿qué, qué te implicó más allá del equipamiento? Va a sonar un poco raro, pero, eh, te digo, yo no tengo mucha experiencia. Fue literalmente una de las locuras más hermosas que he vivido porque sí fue como, eh, lo más que he subido es el picacho. Lo subí solo una vez. Eh, hace un año, de hecho, para mi cumpleaños. Y no hago mucho senderismo, no soy mucho de, 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 de visitar, este, eh, vaya, eh, como dices tú, no hay mucha montaña local que podamos subir para entrenar. Fue hasta que conocí a este grupo, te digo, de altura, experiencia, que, que ellos me, me, me indicaron como por dónde ir. Normalmente mi rutina de entrenamientos es, 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 es muy sencilla. Yo trato de mantenerme activa lo más que se pueda. En gimnasios estuve, por ejemplo, con kotas muay thai, guerreros, este, encenada. Y este último, eh, entrenamiento me ayudó, eh, este gran entrenador, Arafat Irra, que es en Blacksicans. Eh, por lo de la pandemia, todo estaba cerrado. Fue el único que se animó. Fue acondicionamiento físico. Eh, un poco hasta de CrossFit y nos aventamos ahí. De repente nos daba chance de, 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 de entrenar un poquito de King Boxing, Muay Thai. Ese es, ese es mi entrenamiento normal. Eh, y te digo, por todo esto, la pandemia, muchos de los gimnasios que yo ya conocía me lo cerraron. Entonces fue como, literal, ¿qué hago? Eh, ¿qué hacía? Eh, lo que empecé hacer es cosas bien sencillas que la gente va a decir. Yo de mi trabajo, de mi punto de trabajo que es en Plaza Villa Mexicana, me trasladaba al gimnasio primero caminando, después trotando, después corriendo y después, este, tratando de superar mis tiempos. Entrenaba una hora, hacía un extra más o menos de media hora, 40 minutos, aparte de la rutina. Y después de ahí me iba a, a mi casa otra vez corriendo y trotando y siempre tratando de, 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 de recuperar tiempos. De decir, ¿sabes qué? Si hoy yo hice tanto tiempo, mañana voy a hacer 15 segundos menos, 20 segundos menos. Eh, es chistoso porque en realidad no fue un entrenamiento como la gente se imagina, pero hice lo mejor que pude. De veras que estuve en mi dar, me acuerdo que, que le echaba todas las ganas del mundo. Y en tres semanas, José Manuel Altura y su equipo me, me ayudaban mucho. Y esto lo quiero aclarar, me apoyaron, como no tienes una idea, este, aparte de con el equipo, con el entrenamiento, de subir cerros locales. Hacíamos trilogía como el Piloncillo, eh, Coronel y el Gorila, que eran los tres cerros aquí en Rosarito, de, eh, en una sola, en, 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 en una sola estancia, un solo viaje. Eh, subimos Sierra Blanca, subíamos Miracielo, este, eso entre semanas, independientemente de los entrenamientos que me aventaba yo aquí, como podía. Fue, 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 yo creo que más corazón que, que fuerza, pero le eché muchas ganas, creo que era un sueño que yo tenía. O sea, era, es, es todavía. Escalar una montaña, una montaña alta. ¿Qué montaña fue la que escalaste? Primero que nada, por lo de la pandemia, íbamos con, con el nevado de Toluca, se canceló, y, eh, subimos Tlaloc, que es el centro ceremonial más alto de, de, del mundo registrado, este, que está a cuatro mil. Eh, después subimos el Lista Cihuat, que, santo Dios, la aclimatación esa fue maravillosa, pero me costó, me costó, fue ahí donde me le soñé el tobillo, eh, y así, gracias a Dios, lo saqué, de serio, Dios mío, ayúdame a sacarlo, lo saqué, y, eh, el pico de Orizaba, que también es de cinco mil, más de cinco mil metros de altura, y es la montaña más, más alta, el punto más alto de, de México. La quinta, creo que es la quinta más alta de, de Latinoamérica. ¿Y fue difícil escalar este? ¿El pico de Orizaba? ¿Te costó trabajo? Te lo voy a resumir en, en, en muchos puntos. La gente piensa que se imagina, es más, yo me imaginaba la logística de llegar al refugio, desayunar súper bien, dormir, descansar, en la mañanita tempranito salimos, cuando salga el sol, ahí te va la logística. Cuando nosotros llegamos al refugio, llegamos entre dos, tres de la tarde, dormimos, el guía nos dijo, duérmanse a las seis y media, se apaga todo, nos dormimos. A las once y media de la noche, nosotros salimos del refugio para avanzar. Entonces, agarramos de once y media de la noche hasta ocho y media de la mañana que tocamos cumbre, significa que agarramos el más frío que te puedas imaginar, que es en la madrugada y este, y, y, pues es doce a ocho de la mañana estar caminando lento, lento, lento bajo un frío que no conocía, digo, no conocía la nieve, fue una experiencia muy bonita, nunca había caminado en crampones, nunca había sentido. Que son estos botas con picos. Sí, son los piquitos que vas encajando. En esta foto que aparecen aquí, ¿verdad? Y esa foto me encanta porque me acuerdo que cuando llegué al campamento nunca había usado las botas y me dice mi guía, pues ve y camina, ve y camina, así que anda, me siento yo como astronauta literalmente con esas cosas, este, ve y entrena, ve y camina, este, acóplate porque mañana subimos en lista con, con este, con este equipo, aparte tu mochila, el pantalón, las capas de ropa, este, es pesado porque te sientes fuera de tu zona de confort, literalmente no, son capas sobre capas que te impiden respirar, el mal de altura, complicado, muy complicado, a mí me afectó muchísimo, la respiración no, no me fue muy bien, este, pero, pues salió. Claro, y, y, pero lo interesante aquí es que básicamente no está fuera completamente del alcance de las personas, es decir, requieres, es mucho corazón, como dices, ¿no? Mucho, mucho, muchas ganas de hacerlo y si se puede lograr llegar a un lugar, a un lugar como este o, o alcanzar un objetivo como el que te planteaste tú. Había otras personas en una condición similar a la tuya, es decir, que fuera su primera experiencia en alta, en alta montaña, ¿qué te platicaban, quiénes iban contigo? Sabes que no me tocó, desafortunadamente no me tocó, yo era como la novata, la primeriza, la, porque si muchos de ellos platicaban, bueno, pero es que ya he subido este, y yo, no, pero ya ha subido este otro, ¿no? Que está en el otro lado, y yo, no. Porque se dan como, como niveles, primero vas uno y luego te doy otro así, ¿no? Y desafortunadamente, digo, yo no, no cuento con, pues, digo, los que somos, las que somos madres, ¿no? O las que somos emprendedoras, o sea, que no tenemos un, vaya, unos ingresos y posibilidades económicas como para salir de viaje por una semana, por el amor de Dios, es, digo, un sueño, un sueño totalmente maravilloso, pero sí fue muy, muy difícil, este, y, digo, no lo hubiera podido lograr si no hubiera sido por, por, por este equipo de, de altura experiencia. A lo que voy es, 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 es posible. Ahorita yo en lo personal recibo mensajes de, de amigas, de conocidas, de gente que ni conozco más, que me dice, sabes que yo también soy mamá, tengo tres niños, pero eso jamás lo podría hacer, y yo, sí se puede, y créeme que sí se puede, este, me costó, me costó lágrimas, sudor y demás, y preocupaciones, y, y angustias, y, y trabajar el doble aquí en el trabajo para poder sacar los gastos, y a la gente, digo, que me echaba la mano de repente como prestar mi equipo tan caro que era imposible, todavía no lo, no lo, no lo, no lo puedo asimilar, este, mucha gente, muchos guías, muchas amigas, o sea, no, si es que yo te apoyo, yo te presto esta chamara que cuesta 120 dólares, o yo te presto las botas, o yo te presto otras botas de hiking, salen 300 dólares, este, mi guía, te digo que no es por nada, pero me facilito mucho, creo que, que, que pocas personas tienen esa, esa buen corazón de decir, mira, sabes que esta millita tiene ganas, pero le falta el equipo, nosotros estábamos apoyando, ¿no? Fue, fue maravilloso, y eso es, fue una de las, de las cosas por las que acepté, o, 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 quise hacer esto, porque digo, yo no, no soy quien como para dar una entrevista, pero, no, no, vaya, no soy la gran deportista, ni mucho menos, simplemente cumplí un sueño, y me costó mucho, pero lo cumplí gracias a Dios, salió todo muy bien, pero darles como ese, sí se puede, sí se puede a todas esas muchachas que me han dicho, pero es que yo no podría, porque yo no he subido tantas montañas, yo tampoco, pero le eché muchas ganas, muchísimas ganas, yo me acuerdo que mi entrenador me decía, vas bien, vas bien, otra media hora, y de ti te vas corriendo, tienes que hacer tanto tiempo, este, a mano a la altura, te digo que era como de, no, tú puedes, reinamos a subirme al cielo, vamos a ir a tu ritmo, tú relájate, tú respira, tú, si no explico, creo que me, me tuve la suerte de encontrarme con, con todo un equipo que me echó la mano, y gracias a Dios salió, cuando subí el pico, cuando llego a cumbre, el pico erizaba, Dios Padre, creo que fue la, lloré como niña, el día que venía enfrente con nosotros, lloraste ahí, cuando llegaste, yo me hinqué, yo creo que fui de las únicas, y la gente me decía, pero qué tienen, me acuerdo que el día, un día de México, Raúl, Raúl Minero me decía, estás bien, te lastimaste, y tu tobillo, y yo, no, estoy bien, pero era, es una felicidad, es, es indiferente, es una emoción de logro, es una emoción de decir, llegué con tobillo, llegué con ropa prestada, con botas prestadas, con un equipo prestado, con esfuerzo, este, nunca jamás había subido algo tan alto, solo el picacho, no había subido absolutamente nada más, que también me costó mucho, pero, este, no sé, la nieve, por el amor de Dios, no conocía la nieve, si me explico el pollo, y sabes cómo caminar todavía en ella, con campones, botas, equipo, yo iba alucinada, lo disfruté mucho, te digo, es un sueño, fue un sueño, este, pero, posible, y eso es lo que, lo que me gustaría que la gente supiera, mis amigas, este, la gente que me ha escrito, si se puede, si no, pero yo traigo tres kilos, cuatro kilos, cinco kilos de más, y, pero tienes un año, o tienes dos años, tú entrena, y, y créeme, créeme que se puede, es, es, es una experiencia que no, no se puede explicar hasta que lo toquen. Tienes que vivirla, y, y justamente eso es lo que te quería preguntar, porque muchos pudieran pensar, bueno, es que a mí me gustaría, y pensamos cuando se trata de, de experiencias, es, salir y ir a una, a una playa en Cancún, o irse a visitar una ciudad, o cosas muy, a nivel de tierra, ¿no? A nivel de, me refiero a nivel de mar, y el escalar montañas, ¿qué tienen de especial? Es decir, ¿por qué subir una montaña? ¿Qué, qué te da la montaña? ¿Qué nos puedes platicar de la experiencia que, que te generó el, el, el subir esto, que le puedas decir a las demás personas, oye, es que al subir una montaña, sientes esto, te pasa esto, ¿qué nos puedes agregar de lo que nos has estado platicando? El subir una montaña, mira, necesitas estar loco, dicen por ahí, y, sí, porque en realidad, yo a mi madre la adoro, pero siempre me decía, ¿a qué vas? ¿A qué vas, no? Y, ¿por qué estuve en eso? Si me entiendes, o sea, sí, es complicado explicarle a la gente, es una locura, es una locura, sí, es muy riesgoso, nosotros, como te digo, era de, de once y media de la noche, cinco de la mañana, ocho de la mañana, este, es peligroso, puedes tener un accidente, puedes, desafortunadamente, no, Dios no quiera, morir, no sé, te puedes, vaya, no hay que ser trágicos, pero sí es muy riesgoso, sí es alto riesgo, no es, no es subirlas y ya, no, sí te ocupa de gente con mucha experiencia, pero la satisfacción es, es un reto personal, es como, yo lo, yo lo veo como, saqué, saqué todo, todas las frustraciones que podía llegar a tener de mucha gente que me decía, cuando yo recién empecé y quise hacer esto, fue como, ¿a qué vas? Ni experiencia tienes, ¿no? Mucha gente, te vas a quedar a la mitad, si esta persona que ha subido cuatro, sí, más alta, no llegó más que a glasear, imagínate tú, entonces, si era como de, estás consciente de que no tienes la condición, este, y yo creo que todas esas cosas fueron como, yo puedo. No te hacías como, como, ah, no, pues sí puedo, ¿no? Como, como Contreras, ¿no? Ah, pues me dices que no, pero sí voy a poder y ahí vas, ¿no? Pero créeme que cuesta, cuesta, es, es más mental, el ver el glaciar es imponente, o sea, son más de cinco mil metros de altura de, 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 de montaña y verlo desde refugio, pero créeme que te tiemblan las rodillas, yo, por ejemplo, que nunca lo había vivido, es impresionante, entonces, simplemente de verlo, imagínate, decir, yo tengo que subir eso, ese diosito, ayúdame, porque, es más, yo miraba los propios días preocupados, porque en ese, precisamente en ese ascenso, se aglomeraron muchísima gente, fue para la época de que se abre el pico de Orizaba, porque estaba cerrado, eh, afortunadamente el clima ayudó porque, eh, nevó unos días antes, entonces, toda la gente que estuvo esperando ese, ese día, eh, se juntó junto con nosotros, eh, lo estaba saturado, si puedes ver las fotos, por ejemplo, se van, se van saturando, este, eh, los refugios, entonces, nos tocó acampar muchísimo más atrás de tanta gente que había, entonces, alguien decía, ¿sabes qué? ¿Te imaginas de subir eso? Eh, tenemos que zigzaguear, obviamente, porque la, eh, estamos casi 50 grados de, de, de inclinación, o sea, si es peligroso, este, y a lo que voy es que tanta gente al mismo tiempo, dije, no somos los únicos locos, le creo que la situación que te deja, el, el lograr una meta, el, el, como te digo, el que te diga, eres una dama de casa, ¿no? ¿Qué tienes que estar haciendo allá? O sea, si yo notaba mucho la cara de la gente cuando les comentaba lo que quería hacer, que, dice, esta mujer está mal, ¿no? Es como decir, esta mujer quiere ir a pelearse con 5 mil metros de altura cuando no los ha subido, o sea, pobrecita, creo que en algún momento alguna, una clienta me dijo así como, pero no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Y, y te digo, el, el hecho de que, de que sea un reto, y que te digo, me costó muchos entrenamientos, muchos sacrificios, para alimentarme de más, este, fue muy complicado, pero te digo, la satisfacción que es llegar a la cima y decir, sí pude, sí lo logré, sí combatí fríos, y todo lo que tenga que, que conllevar una montaña, es una satisfacción que solamente alguien loco, tendría que hacerlo, sí, es, es, es maravilloso, es, es, es un reto, es un deporte, es extremo, es, tendrían que, que irlo viviendo poco a poco, pero sí, es, es maravilloso. Sí, platícanos un poco sobre las personas que, que te acompañan aquí en las fotografías, es, es, esta, esta imagen que estamos viendo ahí, ¿de dónde es? Es aquí, ya es en el, en el pico. Ok, ya están hasta, hasta la parte de arriba. Sí, 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 esa cruz, pues es de la cruz, es, es para conmemorar a, a los que han subido, a los que han sufrido, a los que han perdido, ¿no? A gente en la cima, en el trayecto, es, el de la bandera es mi guía, José Manuel Altura, que te digo y te repito, él está en busca de, 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 de seguir promoviendo el deporte de, de, de montañismo, porque no hay mucha cultura aquí, y, 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 este, está Vero, una de las, de las, de las, de las chicas que nos acompañó, que, que fue parte del grupo, ya tiene muchísima experiencia ya en montaña, en alta montaña. Está Carlos, está Fernando, este es el equipo con el que nosotros partimos aquí de, de la baja, para, para, para el pico. La delegación de, de Baja California, digamos. Sí, sí, son tijuaneros, son tijuaneros, este, y ahí era la, 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 la novata de Ensenada. Pero, pero llegaste. Llegué, llegué, no me sorprendió, ¿eh? No me sorprendió porque yo a eso iba, yo iba, Diosito, o sea, yo nomás me paraba y decía cada paso era uno a la vez, y no voltear a la cima, solo era uno a la vez, pero sí, por ejemplo, te voy a contar algo así, lo pedí, el guía, cuando nosotros llegamos a México, contacta a otro guía, que es el que nos apoya para subir la cima, y antes de subir, nosotros, el pico de Orizaba, hacen una reunión para poner los campones, equipo, fui a todo, y volteé y me dice, Reina y José Manuel, y yo, ahorita están en, en, en buen tiempo para decir si quieren subir o aquí se retiran, y yo decía, ¿por qué a mí? O sea, yo creo porque era novata o porque, pero yo traía, yo volteaba con José Manuel Miguel y decía, José Manuel, sí, me dice, Manuel, yo desde que te vi en Ensenada y que te di la plática, yo dije, ella tiene el agarre del corazón y va a subir, y dijo, no está en discusión, ella va a subir, y yo, yo voy a subir, este, yo iba bien decidida, sí, obviamente tenía muchos miedos, muchísimos miedos, porque te digo, no conocí ni la nieve, pero yo creo que se lo debía a toda esa gente que me echó la mano. Tuviste, nos comentaste la experiencia de lo que le denominan el mal de altura, ¿cómo es? Como si tuvieras asma y estuvieras subiendo un cerro. Respiras y no sientes que estás recibiendo oxígeno. ¿Sabes qué? Desde que yo bajé del avión me dio, o sea, a la hora de dormir en el primer refugio, fue como si algo me anclata el pecho, súper complicado. Después, los dolores de cabeza, siempre es como si se te inflamara la cabeza, literal. Hubo los ojos, te duelen, náuseas, mareos, como no oxigenan lo que necesitas, por más que jalas aire, como que no llega, no es suficiente. Y a mí, cuando llegamos al Tlaloc, me dijo mi guía, ¿ves aquí? Esta es la falda de Tlaloc, estamos exactamente a, no sé, cuatro mil del nivel del mar, significa que tú aquí, me dice mi guía que arriba de los cinco mil doscientos hay menos del cincuenta por ciento de oxígeno. Entonces, nosotros que somos del norte, se nos complica muchísimo la respiración. Para un local es súper fácil, yo miraba que los chicos pudieran y bajaban, ¿no? Y para nosotros es, jalar el aire es complicado, y más cuando traes los buf, traes buf, lentes, mochilas, la arnés, yo me acuerdo que me decían, Reina, respira. Y yo lo intentaba decir, fue muy complicado, muy complicado, yo miraba a los muchachos que te iba ya, de mi equipo, que al menos ya tienen un poquito más de experiencia, que sí lo controlaban bien o no les fue tan mal, a mí no personalmente, porque por eso el día de Tlaloc así me vio y me dijo, ¿quieres subir? Y yo, claro que quiero subir, yo lo voy a subir, pero sí, en la altura, si te digo, se siente literalmente como si no, por más que jales aire, no entra, y eso provoca sueño, náuseas, vómito en otras personas, en mi gracia de eso me dio, mareos, te agotas, la cabeza, aparte que no comíamos, antes del ascenso, no comíamos gran cosa, gracias a casi un poquito de cosas, porque no, no, no cuesta un desayuno fuerte, entonces sí ibas agotada, sí ibas agotada, sí es complicado, pero no es posible, gente que a pesar de que me fui muy mal con el mal de altura, lo saqué muy bien, o sea, creo que no fui de las más rápidas, pero estuve en buena condición, lo sacamos a muy buen tiempo, fuimos a, el equipo lo sacó a muy buen tiempo. Muy bien, ¿a quién le recomendarías que viviera esta experiencia? ¿Cuál es el perfil de la persona que tú crees que, que pudiera tener una, una experiencia como esta? Pues mira, hace como 15 días nos enteramos que un, un señor de 62, 60 y tantos años, hipertensis a mesa, subió, obviamente tiene que ver mucho el guía, el guía, quien te vaya cuidando, es lo que es muy real, porque no te puedes aventar así a, nada más, así, ¿no? Sí, tiene que ver expertos a un lado, tuvimos la suerte, nuestro equipo de Baja California tuvo la suerte de, de, de toparnos con los mejores, este, te la voy a contar rapidito, nosotros para el ascenso de Lista, subimos igual casi 12 de la noche, más o menos en el primer refugio, nos topamos a unos chicos que, que nos rebasan, eran cuatro chicos entre 19, 22 años, súper joven, delgaditos, atléticos, súper, súper bien, y nosotros íbamos muy lentos, nosotros nos, nos rebasan, eh, no los, no los topamos en el refugio, a lo que voy es a esto, algo nos comenta el, el guía, me dice, ¿sabes qué pasa? Que, que el guía, no sé qué habrá sido, los tronó, yo me refería, que es tronar, los hizo, eh, explotar toda su, su energía en el primer tramo, eh, no los cuidó, no cuidó su respiración, su, su, y eran jóvenes, eran chicos, nosotros, pues, andamos entre los 30 y 40 años, y, aún así, ellos no tocaron sin más, ellos se quedaron en ese refugio, ya no se hicieron, y yo me quedé en esa idea, el guía tiene, los guías tienen mucho que ver en tu, en tu, en tu cuidado, en, sí, aparte de que puedas llegar, tu, tu, yo creo que, la pregunta era, ¿a quién le recomiendas? Yo creo que a quien en realidad lo quiera hacer, porque muchos van con el hecho de, ah, yo quiero ir y decir que subí, ¿no? o para subirlo en redes, o, o por un logro más, no, en realidad es, es mucho corazón, es, mentalmente es, tienes que ir bien preparado para, para voltear a ver abajo y ver barrancos enormes, es, es miedo, es noche, es frío, es hambre, es cansancio, es sueño, mal de altura, sacrificios, o sea, duelen las piernas, te duele el alma de, es bien sacrificado. ¿Tuviste algún momento, Reina, en, en el que hay, eh, viviste alguna experiencia que te asustara, por ejemplo, un resbalón o algo que dijiste, ay, caray, este, aquí puedo hacer que me quede, ¿no? Sí, o dos, digo, la, cuando, cuando íbamos subiendo el isasiuatis, yo tenía bota rígida, sin rígida, eso me ayudó, pero me, eh, estuve en una área rocosa y se me dobló el tobillo izquierdo, entonces sentí el, y dije, ya no lo voy a subir, o sea, ya no voy a poder, y volteaba para los lados y eran, pues, muy estrechos los caminos, ¿no? Entonces era de, o que vengo con un pie mal, este, con un equipo que no conozco, o sea, me refiero en el equipo de botas, con crampones, que me hubiera usado, te repito, y entonces era miedo, ahí sí sientes mucho miedo, pero pues va seguro, porque va tu guía atrás, las, son tres personas que te van cuidando, o sea, sí me sentí segura por ese lado, pero si vas, eh, con la incertidumbre de, 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 todo es conocido, y arriba, en el pico ya de Rizaba, en el glaciar, digo, como se alumeraba tanta gente, el guía tenía el pendiente, no nos iba cuidando mucho en ese aspecto, de que, como vamos enlazados de cuatro en cuatro, por tamaños y pesos, donde no caiga uno de arriba, y haga un tipo carambola, o sea, nos lleva a todos de corbata, o sea, se hace un tipo avalanche humana, por decirlo de alguna manera, entonces, era tanta la gente, estamos hablando, que se esperaba que subieran 300 personas, no es normal, pues, o sea, no es, no es normal, fue por la reapertura de lo que mencionas, por la reapertura, por el nevado, porque todas estas condiciones están perfectas para subirlo, entonces, íbamos con mucho temor, a que no hubiera una caída, íbamos pendientes, de que nadie hiciera un mal paso, y alejarnos de los grupos, que, que nosotros mirábamos de riesgo, como para, para evitar algún accidente, que sí fue complicado, esos, este, pero de ahí en fuera, no, eh, yo me sentía muy segura, el equipo, te digo, Raúl Minero, Lalo Minero, que todos los días de Toluca, José Manuel Artura, Artura Experiencias, híjole, súper preparados, súper preparados, en todos los aspectos, equipo, logística, este, técnica, todo, todo, todo lo que te puedas imaginar, creo que se me fue a mi favor, a nuestro favor, el clima, equipo, guías, todo fue, ni mandado a hacer, todo funcionó, funcionó como debe, debe funcionar, muy bien, eh, pues bueno, Reina, muchísimas gracias por platicarnos tu experiencia, muy interesante, y ojalá le sirva a las personas que nos están viendo, escuchando, de que, si tienen un sueño como este, por ejemplo, de subir una montaña alta, que lo hagan, ¿no? pero que se preparen obviamente, consigan, consigan una, esto es una, un elemento clave que mencionas, un guía apropiado, y, y que sepa lo que está haciendo, profesional, y es algo que justamente hemos escuchado muchísimo, en el tema del senderismo, aquí en Baja California, por parte de especialistas, rescatistas en el estado, que los hemos entrevistado anteriormente, y nos dicen, es que es esencial, que estés bien preparado, que sepas lo que estás haciendo, mientras sepas lo que estás haciendo, pues puedes lograr objetivos, que el cuerpo humano, parece que no lo va a poder alcanzar, pero finalmente si lo haces, Reina, muchas felicidades, por esta experiencia, y esperemos que, que estemos viendo pronto, otras, otras imágenes, de otros lugares, ¿no? No te prometo nada, porque, no te prometo nada, nada más rapidito, antes de irme a Blacksican, Sira, a Fadira, le debo muchísimo, porque fue el que me entrenó, a José Manuel Artura, y el Artura Experiencias, los más recomendados, en calidad, precio, y, y, en equipo, y en alma, y en todos, son maravillosos, está todo el equipo que fuimos de aquí, de Baja California, este, a Vero, a Carlos, a Iván, a Lina, este, a Lois, este, a todos, a todos los muchachos que estuvimos, a Fernando, fue la mejor experiencia de mi vida, se las recomiendo muchísimo, hay que meterle mucho corazón, de veras, porque esto es, aparte del entrenamiento, es mental, es, es fuerza y corazón, dicen por ahí, pero sí es mucho más corazón que otra cosa, este, y gracias a todos, gracias a ti, gracias a ti, Ricardo, en verdad, te lo agradezco mucho, porque te me has dado la oportunidad, de, de contarles a la gente que, sí se puede, a todas esas mamás que, que me dijeron, yo ya tengo dos, tres hijos, no creo, sí se puede, y hay que entrenarse mucho, nada más, y muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Reina, y con eso concluimos esta entrevista, la experiencia de Reina Valdés, en el montañismo, novata, dice, pero con una, un respaldo, muy profesional, que mencionas, y me imagino, por ahí tienen su página web, verdad, lo de Altura Experiencia, se llama, sí, sí, Altura Experiencia, pues ahí está, o sea, alguien se anima, muy bien, saludos, saludos, muchísimas gracias,